¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Me lo puedo comer! Miren a quién sacamos de paseo. ¡Mírenlo! Me di cuenta que en la historia anterior tal vez no se apreciaba bien qué tanto se había roto, así que se los voy a mostrar de una manera más gráfica. Ahí está. ¡Tarán! Le puse un lugar donde estaba toda la comidita junta. ¿Qué hizo? Se lo llevó de paseo al lugar donde estaba la comidita y la dejó tirada por todo el piso. Mírenla ahí jugando, tranquila. ¿Qué haces, Sumi? ¿Vas a subir o no vas a subir? A ver si viene. ¿Umi? Está trabada. ¡Hola, Umi! ¿Cómo estás? ¡Venga, Umi! Mírenla, qué tranquilita que está arriba, amiga. Esto no es normal. ¡Uy, es que tiene sueño! Sonreí en la cámara, Umi. Chicos, ¿alguien me puede decir a dónde se está yendo mi escoba? Mírenla. Mírenla robándosela y se esconde. Mi bolso tiene vida. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Hola? ¿Qué haces ahí? Y al final, ella ganó. Se quedó con la escoba. Dame mi escoba. Dame mi escoba. Es mía, humana. Ahora es mía. Ay, mamá. Me pasé el día durmiendo. ¡Mirá cómo da besos! ¡Me encanta cuando da besos! Hola. Hola, familia. Hola, papá. Hola, me acabo de despertar. Hola, mamá. Me pasé el día durmiendo y miren cómo estoy toda tapadita y calentita. Me quiero quedar acá. ¡Ventame, humana! Estamos mirando la tele y de repente miren quién viene a jugar con nosotros. Mamá, me he despertado. Quiero jugar. Ay, cosita. Mamá, déjame dormir. Estuvo todo el día durmiendo, pero nunca es mal momento para una buena siesta. Mamá, tengo sueño. ¿Alguien está revoltosa? Humana, déjame. ¡Vení, vení, vení, Umi! ¡Vení, Umi! No, me quiere. Y así es como se juega con Umi, chicos. Le gusta jugar con los pies. Y se fue. Me dejó sola. No sé qué le pasa. Está peleando con la bolsa de comida. Miren cómo va saltando de un lado para el otro. Ella está feliz. El traerá de zapatillas. Umi, trae esos zapatillos. Ella se las llevó, chau. La perdimos. ¿Le fue? Le robó la zapatilla a Dani. Y a Ben Chan Chan se fueron a las sombras. Miren esto, chicos. La huele, lo huele. No sé qué tiene con el papel higiénico, ¿eh? Lo agarra. Hasta la vista, humanos. Y se lo lleva. Mírenla. Y se va. Estamos jugando con Umi. Mírenla, no veis, se esconde. Chán, chán, chán. Hola, Umita. Hola. Creo que a alguien le está gustando su pelotero nuevo, ¿o no, Umi? Está así jugando con las pelotitas y no se cansa. Se la robó. Se la llevó. Miren cómo le da besitos a papá, la bebé. ¿Quién es la bebé más linda de todos? ¿Quién? Sí, yo, mamá. Hola. Y Meli atrás. La tía Meli. Chicos, hay que decir una cosa. Estuvo jugando acá adentro unos 15 minutos. Y después, miren dónde se fue a jugar. ¡A la bolsa! O sea, te compro un pelotero y te vas a jugar a la bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va tan rápida que no la puedo enfocar. ¿Cómo salta? No, se mató. Umi va a jugar a agarrar la pelota. Sí, es malísima. Sos malísima. Y sigue sin poder agarrar la pelota. ¿Quién es la cosa más linda de todas? ¡Mírenla! ¡No me dejas! Mamá, me gusta la suciedad. Me gusta la suciedad. Quiere llevarse el trapo, no sé. O le gusta. Mamá, me gusta la suciedad. Chicos, todo esto se lo trajo Umi hacia su rincón. A esa, sí. Ese bicho se trajo todo esto para el rincón. Creo que tocó ordenar un poco. Chicos, logró llevársela. ¡Mírenla! Me la hizo bolsa la funda. Pero mírenla. ¡Se la lleva, se la lleva! ¡Chau! ¡Hasta la vista! ¡Dámela, qué mía! Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Quién estaba despierta? Vamos, Jenny. Vamos a sacarla de la caja. Y... Soy un hurón libre, mamá. ¿Qué le pasa a esta hurona? ¿Qué le pasa a esta hurona? ¿Qué quiere jugar? ¿Dónde está? La perdí. ¡Ahí! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Chicos, mírenla. Sí quedó dormida en los brazos de Dani. Dani está quieto como si me muevo a la despierto. Pero es muy tierna. Chicos, se estaba queriendo robar algo de ahí. O sea, se está queriendo robar mi caja de lentes. Ahora cuando pueda sacarla lo van a ver. Mamá, déjame. No, no, no. Es que es genial. Tienen que ver cómo se las... Sí, sí, sí. Chicos, estaba haciéndole caricia a Saumi. Y creo que se me durmió encima de la mano. Y me da cosa sacar la mano por si se... Se despierta. Así que ahora mi mano está atrapada por la aurona. Miren ese desastre. ¿Quién hizo este desastre? ¿Quién? Yo no. No tengo nada que ver. No voy a mirar a la cámara. Yo. Chicos, Saumi quiere meterse dentro de los vasos. Y creo que no entiende que el vaso es muy chico para que ella se meta. Creo que se lo confunde con sus túneles. Y dice como, humano, ¿por qué acá no puedo entrar? Chicos, Saumi está juguetona. Mírenla. Mírenla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A los pies, Saumi. Recién me agarró de los pies y se me quedó agarrada. Y ahora se fue. Chaumi. Saumi. Saumi, ¿puedes dejar las servilletas en paz? No, no, no. Se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. No me la quiere soltar. Se estábamos yendo de casa y nos dio miedo porque pensamos que Umi se estaba escapando. Pero en realidad está del otro lado de la puerta diciendo, humanos, ¿por qué me dejan acá adentro? Malditos. Vaya, van a ver. Se van a encontrar con la furia del hurón. Umita, ¿a dónde te querés llevar al perriposa? Se lo quiere robar. Mírenla. Deja al perriposa, Umi. Se lo lleva, se lo lleva. Vení acá, dámelo. No, es mío, es mío. Ay, mírenla, está en dos patitas. Es lo más tierno que hay. Bueno, ahora no porque se agarró el control, pero a ver. Ponete en dos patitas, mi amor. Dale, ¿cómo estabas recién? Ay, pero es tan divertido tomar control si querés ser control. Ah, no lo quiere. No lo quiere. ¿Qué querés? La cámara quiero. Hola, Umi. Hola, Umi. Hola. Hola. ¿Qué haces, oriéndolo? Hola. Chao, mamá. Hasta la vista. ¿Qué haces ahí, Umi? ¿Qué haces en la bañera? ¿Eh? ¿Qué haces? No sé, mamá. Estoy bien acá. No me molestes. Chicos, ¿ustedes vieron la cantidad de juguetes que tiene Umi? Todo lo que le damos. Pero no. La bruna se pone a jugar con una botella de Coca-Cola vacía. Yo creo que voy a llorar. Chicos, Umi está trepando y llegó sola hasta ahí. No sé si va a seguir trepando y llegar a la barra, pero sería genial. Dale, Umi, no bajes ahora. Se va a quedar. ¿Se va a bajar? Qué aburrida. Ahora que te estamos grabando, no hace tu gracia. Hola, Umi. Hola, Umi. Venía, cabrona. Hasta la vista, humana. Así que querés hamburguesa, ¿eh, Umi? ¿Eh? Se metió dentro de la bolsa. Salí, Umi, mi comida. Hola, Umi. Hola, Umi. Hola, Umi. Tuve que sacarla de dentro de la bolsa. Y ahora huele a hamburguesa. ¿Quién huele a hamburguesa? Sí. Umi. Chicos, mírenla. Se acabó de meter en un cajón. Lo abrió y se metió. Umi. Su nuevo lugar preferido. Le gustan los lugares oscuros, así que... Hola, Umi. Hola, Umi. Ahí está Umi jugando con su archienemiga, la escoba. Encima tiene toda la cara naranja, no sé si lo ven. Es que se metió en mi coso del maquillaje y quedó toda naranja. Umi. Umi. Creo que alguien le robó la casita a Puyin, ¿no? Es la casita de gato con la que Puyin juega, pero mírenla. Ahora es de ella. Gracias.